Bueno, estamos con Jonny Trubin para la página Nuevo Horizonte Deportivo. Jonny, contanos sobre el trabajo que han venido realizando en la defensiva del equipo de Matagalpa. ¿Cómo se han preparado para esta serie y cómo lo han hecho en las series anteriores también? Bueno, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Y pues nada, lo que he venido haciendo en la temporada, igual en los jardines, ahora en la tercera base. Prepararnos psicológicamente para lo que viene, el bateo de granada y el picheo de ellos. Trabajar conforme a lo que hemos visto de ellos, nada más. ¿Cómo han trabajado en la situación ofensiva, en el bateo? ¿Cómo es el mensaje? ¿Cómo es la relación con los coaches? No, todo bien. Gracias a Dios nos hemos llevado bien en la temporada y hemos tratado de asimilarlo. Uno no termina de aprender, independientemente del tiempo que tengas jugando. Tenemos un par de coaches jóvenes ahí y Duma que llegó este año, pero nos hemos acoplado bien con ellos. En el trabajo de las series anteriores, ¿cómo se han sentido? ¿Ha sentido que han podido dar más o realmente se sienten limitados o piensan que están para dar más todavía en esta segunda vuelta? No, claro. Esta segunda ronda ha sido fuerte, pero claro que se puede dar más. Siento que se ha trabajado a conciencia y no solo en mí, sino que cada uno de mis compañeros, yo siento que podemos dar un poco más. Es un poco de enfoque, nada más. ¿Cuál es tu mensaje para la gente de Matagalpa y Nicaragua en general? Primero, Matagalpa es una afición exigente y nada, que nos apoyen y la demás gente que apoya el béisbol, que es un bonito deporte y es más que todo para la juventud.